Linda campesina, ¿por qué te quiero tanto? ¿Te aprecio tanto? Linda campesina, ¿por qué te quiero tanto? ¿Te aprecio tanto? Gracias a tus cultivos hemos sobrevivido en esta cuarentena. Gracias a tus cultivos hemos sobrevivido en esta cuarentena. En tus bellos campos siempre estás pastando tus ovejas y tus vaquitas. Por eso yo te quiero, por eso yo te canto, linda campesina. Por eso yo te canto, por eso yo te quiero, linda campesina. Gracias. Gracias. Gracias.